Esta rueda de prensa, quiero presentarles a una persona muy querida por todos nosotros, ustedes ya lo conocen, una persona visionaria, emprendedor, un gran empresario querido por todos nosotros, que ha tenido la fortuna de poder llevar este evento a lo largo de la república y en varias ocasiones. En esta ocasión, nuestro director de Exposexo y Erotismo 2015, el señor Fernando Deira, por favor, les pido un aplauso para recibirlo aquí en el recinto. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esto que es el arranque de las actividades como tal de Exposexo y Erotismo. Hemos estado todo este tiempo haciendo una labor muy grande de promoción, una labor muy grande de integrar cada vez a más empresas, a más gente que quiere participar en este evento que cada vez es más grande, cada vez tenemos la fortuna de contar con empresas realmente importantes y es para mí, es un gran honor presentarles a ustedes a una empresa que es la más grande en su género a nivel mundial, que vienen a hacer promoción a México, están por primera vez en México, vienen a hacer negocios en México, confiaron en nosotros, en Exposexo y Erotismo, confiaron en Sexmex y es para mí un gran honor presentar a nuestros amigos de Yasmín, que vienen en esta ocasión con su director de América Latina, el señor Ricardo Morales, orgullosamente mexicano, con un gran puesto dentro de la empresa, representante de toda Latinoamérica. Ricardo, bienvenido a México, bienvenido a México, nos podrías presentar por favor a los empresarios que vienen con Yasmín, por favor, Ricardo. Muchas gracias Fernando, para mí es un honor estar de vuelta en la tierra que vio nacer, estoy muy contento de estar de vuelta en casa y pues obviamente vengo con muchas expectativas grandes, para mí México es mi lugar favorito, venimos a presentar la marca Jasmine, es una empresa que si nos dedicamos a Webcam, somos la empresa más grande a nivel mundial, hemos ganado todos los reconocimientos que puede haber casi en este negocio. Les voy a presentar a mis compañeros y les presento al señor Gaspar Gabor, él es nuestro director de operaciones en la oficina de Luxemburgo, el señor Lucien Tumurú, es el director de marca para toda la parte de Europa y les voy a presentar a uno de nuestros íconos principales, ella ha ganado en el reciente año todos los premios de mejor modelo de Webcam a nivel mundial en Rumania, en España recientemente. Por favor, les invito, les doy a que le reciban con un aplauso a la señorita Little Red Bunny. Gracias. 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 Gracias, Bonnie. Gracias. Red Bunny, la web camber más famosa de todo el mundo, está con nosotros. Parte de Yasmin, la empresa más importante de web cams en el mundo. Les comento rápidamente lo que queremos hacer en Exposexo y Lotismo cada vez, cada año. Hacerlo más grande, hacerlo más atractivo para todo el público. La gran noticia de este año que yo les tengo es que venimos sin censura. Va a ser un evento completamente sin censura. Tenemos a las figuras más importantes del entretenimiento para adultos en México y ahora del mundo con Yasmin y la alianza que hacemos Exposexo y Lotismo con Yasmin. Ellos vienen enfocados a hacer negocios en México. Es su primera vez en México y están muy complacidos. ¿Estás feliz de estar aquí en México? Muy feliz. Primero vez. Voy a dar unos pequeños puntos solamente acerca de lo que va a ser el evento para que en un momento Ricardo nos comente un poco más lo que hace Yasmin, los logros internacionales que tiene. Son ganadores de todos los concursos de web cams en el mundo. Se llevan todos los premios cada año. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de platicar con Ricardo. Les comento que esta expo será 17, 18 y 19 de julio en este recinto, Expo Reforma. Les comento que la venta de boletos vamos operando en todos los niveles del año pasado. El público está ávido de que ya sea el día que estemos en el evento para conocer a las figuras de parte de las chicas estrellas porno estadounidenses. Tenemos a Jaden James y Alexis Adams que están por llegar, mañana llegan. Vamos a hacer varias entrevistas con algunos de los medios. Tenemos a las principales figuras del entretenimiento para adultos en México. Tenemos grandes figuras también que en los últimos años han tomado mucha relevancia como son las sextuiteras. Tenemos un equipo muy grande de sextuiteras muy famosas. Tenemos espectáculos para todo público. Ya habrá oportunidad más tardecito de que fotografíen a todas estas figuras de las que les hablo. Quiero ceder el micrófono al señor Ricardo Morales, como les digo, orgullosamente mexicano, capitalino, que ha triunfado en Europa, posicionándose ahora como uno de los grandes ejecutivos de la empresa Jasmine. Ricardo, por favor, ¿podrías comentarnos cuál es el objetivo de Jasmine en México, por favor? Sí, claro, Fer. Muchas gracias por la introducción de nuevo. Mira, la razón principal por la que venimos a México es mi idea. Porque esta empresa tiene dos países muy grandes proveedores de contenido. Uno es Romania, que es el principal, y el otro es Colombia. Yo estoy siempre en contacto con la gente colombiana que está trabajando en esta industria. Y me doy cuenta de la cantidad de dinero que pueden hacer. Y yo digo, bueno, con todo respeto, las mexicanas para mí son más lindas. Así que creo que sería una buena, muy buena oportunidad de traer este negocio a México. Es un territorio totalmente virgen. Parece ser que es como imposible que alguien pudiese pagar como dos dólares, hasta cinco dólares por minuto por simplemente estar hablando con una chica. Bueno, tenemos gente como nuestra modelo principal que nos acompaña el día de hoy, que prácticamente ellos se encargan de crear relaciones y conexiones, emociones con esta gente. Es un producto bien, bien interactivo. Durante los días que va a estar la expo, 17, 18, 19, vamos a tener un stand en donde la señorita Little Red Bunny va a estar haciendo un show como lo que ella haría normalmente desde su casa, porque ella trabaja en su habitación, en su casa. Los invito a que no se lo pierdan, es realmente impresionante las habilidades que ella tiene. Aunque la ven chiquita y todo, por eso ha ganado tantos premios en los últimos meses. Les comento un poco más, esta empresa, Jasmine, es una empresa húngara, 100% húngara. Nuestro director general y la mayor parte de nuestra parte operativa son de ese país. Y bueno, estamos tratando de expandir la marca a nivel mundial. Y es precisamente por lo que estamos aquí en México esta vez. Pues muchas gracias Ricardo por compartirnos esto. Desde un momento, el primer momento que comentamos, la posibilidad de que Jasmine viniera a México, fue siempre su mayor objetivo, integrar a México en el gran concierto de las modelos, de las webcambers. Porque como bien dice, tenemos mucho talento en México, muchas chicas lindas, y entonces vienen por todo. Vienen a registrar en Jasmine para trabajar a todas las chicas las más posibles, ¿no Ricardo? Es correcto. Correcto. Bueno, ellos van a estar en el salón principal, en el piso 1, van a tener su stand muy grande ahí. Para que por favor corran la voz de que Jasmine está buscando chicas mexicanas que quieran trabajar en webcams. Estamos también haciendo una alianza con Sexmex para que, digamos, proveyendo chicas que quieran trabajar, que quieran ganar muy buen dinero porque se gana muy bien. ¿No es así Ricardo en los webcams? Sí, totalmente. Parece ser, como les digo, que no fuera posible que hubiera gente que pagara este tipo de dinero, pero tenemos modelos que ganan aproximadamente de 30 mil, 40 mil dólares mensuales trabajando desde su casa. El promedio de ingresos de las chicas colombianas son de 2 mil, 3 mil dólares quincenales y, bueno, creo que eso es un bastante buen dinero, ¿no, Graham? Ya lo creemos que sí. Y, bueno, pues, como Ricardo bien lo dice, México está lleno de mujeres lindas. ¿También hay oportunidad para chavos que quieran trabajar en webcams? ¿También hay oportunidad para chicas transexuales? ¿Nos podés comentar también al respecto, por favor? Parejas también, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestra página no solamente está enfocada a mujeres, está enfocada a cualquier género, ya sea masculino, gay, transexual, parejas. Somos una de las compañías que publicita modelos, hacemos 1.3 billones de impresiones mensuales para poder publicitarlas a todas ellas. Me refiero a ellas, a los modelos, a los chicos, cualquier gente es bienvenida en Jasmine. Gracias, Ricardo, por comentarnos esto. Entonces, bueno, estamos muy complacidos, muy contentos de que Jasmine, a todos los que conocen y vieron cómo empezó este evento hace dos años, cómo lo crecimos el año pasado, pues ahora cada vez fortaleciéndonos más. Jasmine está en México y viene a crear un gran mercado de chicas webcamers, esperando que podamos contar también con ellos en los próximos años y que esto siga creciendo. Yo les agradezco mucho su presencia. Vamos a dar una serie de preguntas con el público, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros amigos de Jasmine. ¿Dónde está mi edicante? ¿Dónde está mi edicante? ¿Que tiene el micrófono? ¿De qué lado, por favor? ¿Dena, por este lado? ¿Aquí enfrente? ¿Aquí enfrente? Dele chancita, por favor, para que pueda pasar. Bueno, sí, buenas tardes. Una pregunta para el director de jasmine.com. ¿Se tiene algún registro de cuántas personas entran al día a interactuar con la webcam? Sí, por supuesto. Tenemos 35 millones de visitantes diarios. 35 millones de visitantes todos los días. Bueno, que nada, felicitarte, Fernando, porque has crecido exponencialmente desde hace dos años. Y hacer este tipo de partner con esta gente tan importante, la verdad, por fin México está llegando a niveles en este tipo de espectáculos con estos partners. Especialidades Primópolis. Segundo, pregunta para la gente de jasmine. Lo que están haciendo de tratar de reclutar ese tipo de modelos en México, obviamente tiene ciertas características. Porque el mercado latino en su página, ustedes, no está tan explotado de lo que yo he visto en jasmine. Una, dos, ¿cómo lo van a manejar? Si va a ser directamente páginas de México para el mundo, o sigue siendo de la sede para México. Gracias. Sí, de hecho, mira, tenemos diferentes filtros dentro de la página. Puedes escoger categorías, ya sea latinas, rubias, pelirrojas. Una vez que has escogido los filtros, despliega todos los modelos que quieres ver. Latinas sí tenemos muchas, inclusive estas están separadas hasta por tipo de piel, color de ojos, tamaño de gusto. Puedes poner todas esas cosas sin problema. Y va a ser igual de México, con suscripción, con... Creo que también hay una suscripción por Bains y toda esta cuestión. No, de hecho, no hay como una separación entre México, Europa, Oceanía. Cualquier gente que entra a visitar la página, tiene una manera de registro. Deja su... crea su nombre de usuario, su contraseña. Posterior a ello puede comprar un paquete de créditos que van normalmente de uno a uno con el dólar. Sí, dependiendo del tipo de la región, es como se te carga. Hay unas partes que, bueno, por ejemplo, ya se cargan en euros y de este lado en dólares. Normalmente el paquete más barato cuesta como 19.99, por ejemplo, que son como 20 dólares. Y los precios es exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que hace la empresa es que tú metes tu tarjeta y al momento que estás aceptando la compra, en eso te muestra la tasa de conversión. Te va a decir, aceptas el cargo por, no sé, 250, 2 pesos, el tipo de cambio. Es la primera vez que van a iniciar en México, ¿no? Jasmine.com, inicia en México de operaciones. Se hablaba de que mañana va a ser como un casting de las chicas mexicanas que quieran participar para esta página de internet, jasmine.com. Pues, lo acabo de preguntar con Fernando, no que yo sepa. No, ya tenemos un casting realmente, como te digo. Toda la gente es bienvenida para trabajar con nosotros. Lo único que sí es que durante los días que estemos en el stand, voy a explicarles, voy a estar aquí para ustedes, para explicarles cómo es la climática de poder construir un negocio con nosotros. Cómo empezar, qué necesitas, qué en cuanto a tu capacidad de internet, tu computador, la calidad de las fotos, el video, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya una vez que la gente empiece a familiarizarse con qué es lo que necesitan para empezar en un negocio con Jasmine, pueden seguir adelante. Ok, entonces, cada chica va a tener que cumplir unos requerimientos de sistema, ¿no? De sistemas operativos de computadora y internet. Los requerimientos son más técnicos que físicos, sí. Gracias, Fernando. Puedes especificar un poquito, Víctor Lía, ¿cómo ha crecido esta exposición en cuanto, no sé si te refieras a la gente que viene a exponer también artículos de sexo, orientación, etcétera? Sí, cada año, y me refiero al número de participantes de empresas que están con nosotros, nada menos el ejemplo que tenemos frente a nosotros. Una empresa tan grande como Jasmine pone sus ojos en México y decide empezar con Exposexo y Gotismo. Ese es un gran logro y orgullosamente lo digo, está con nosotros Jasmine, el gigante de las webcams del mundo. Como ese ejemplo, bueno, pues es el principal. Las otras empresas que también son grandes en su ramo, en la distribución en el centro del país, en Sex Shows, Lencería, continúa con nosotros, nuestro patrocinador Priscila, también, proveeendo toda la lencería para los modelos. Entonces, se integran más empresas del ramo, se integran más empresas que están relacionadas también, se integran farmacéuticas. Entonces, cada año vamos creciendo y el próximo año estaremos hablando de muchas más. Entonces, vamos por ese buen camino. En cuanto a la censura, les puedo decir que con las asesorías que hemos tenido, tanto con la Procuraduría como con los abogados, pues el evento en sí se trata del erotismo. Pero, ojalá que en algún momento se llegue a dar el tema del sexo como lo hacen en Europa. Pero bueno, vamos paso a paso. Por lo pronto, este evento es sin censura. Las chicas tienen más libertad y ellas deciden qué tanto quieren mostrar. Y muchas de ellas son actrices porno y vienen decididas a muchas cosas, a mostrarse tanto. ¿Alguna otra pregunta? Mientras que le llegue el pico con el amigo, comentando el punto, Jasmine no viene a hacer castings como tal, obvia. Viene a explicar lo que es el negocio para integrarse con ellos, a trabajar por medio de Jasmine en el negocio de las webcams. El casting está abierto todo el año, los 365 días. Las chicas que quieran participar pueden entrar a jasmine.com y ver toda la información. En este caso están los ejecutivos de Jasmine, está Ricardo, para explicar a los interesados en el negocio de las webcams cómo hacerlo y cómo integrarse con Jasmine. Fernando, buenas tardes. ¿Cuánta gente esperan para esta exposición? ¿Y cuánta fue la que recibieron el año pasado? Si es que ahorita van a superar esa cifra. Tenemos... Sobre los módulos que hablas de farmacéuticas, ¿esos de qué van a tratar? Nada más para que nos expliquen sus propios sobre eso. Los productos que traen estas farmacéuticas son relacionados a la sexualidad, cómo mejorar y aumentar el desempeño sexual. Pues ese es el tema y este es su público target. Por eso también están confiando en esposexuelotismo para presentar su producto aquí. Lo de la gente que esperan... Ah, la ofluencia, el año pasado tuvimos cerca de 15.000, este año esperamos 20.000 personas en los tres días. Ok. Sobre las actrices porno que van a visitar en la exposición, en la edición de una antepasada, que es la primera que se fue en Tlatelolco, vinieron tres principales que fue la escena con la barra argentina, Jana Michaels y Estos Ovidí. En su página de internet y en la página de Facebook, Vigeli, estaban haciendo un tipo de convocatoria para detener a quienes querían que vinieran. Jaden James y Alexis Moore fueron las más votadas, fueron las que tenían la agenda libre en primera instancia. Y la segunda, la temática que va a haber en los diferentes estations. Siempre ha habido diferentes temáticas, se va a mantener, va a haber nuevos escenarios, nuevas temáticas. En cuanto a tu primera pregunta, hicimos una convocatoria para la gente que quisiera decirnos cuál es su estrella porno favorita. Y ellas, las que traemos Jaden James y Alexis Adams, fueron de las más votadas. Tienen que coincidir muchas cosas, que el público elija a que la chica esté disponible, pero sí fueron de las más votadas. Como bien lo menciona, nos hemos caracterizado por siempre traer a las grandes, a las top 10 del momento, en cuestión de porno. Y hemos traído a las grandes figuras. Entonces vamos a continuar con esa línea. ¿Sobre los escenarios? Los escenarios, tenemos, repetimos con escenarios que fueron muy exitosos el año pasado y en los antepasados. Fueron, tenemos el escenario de las chicas teens, que ahorita las van a ver. Vienen las milfs. ¿Saben qué es una mil? ¿Saben qué es una mil? Ahorita las van a ver, les voy a explicar gráficamente qué es una mil. Tenemos las chicas de Sexmex. Este año tenemos más chicas Sexmex que el año pasado. Están teniendo mucha relevancia. Mi empresa Sexmex también cada vez es más famosa. De las nuevas chicas Sexmex que vienen muy populares, que se están haciendo sobre todo en redes sociales. Tenemos el escenario también de las chicas transexuales. ¿Todos saben qué es una chica transexual? Es una mujer muy guapa. De las que traemos son muy guapas. Y tienen un premio. Quien se anime, pregúntenles cuál es su sorpresa. Tenemos principalmente el escenario de Yasmín, que viene con su supermodelo. The most famous webcammer in the world. Little Red Bunny. Están también varios modelos que trae Yasmín. Este es el escenario que va a estar en el piso 1, el escenario número 1. Viene también, tenemos ahora sí chicos que vienen dispuestos a complacer a las damas. Son hombres tan hermosos que las damas de solo verlos se excitan. Entonces, para que todas las chicas incorren la voz de que vengan a ver. También hay atractivo visual para ellas. Tenemos la zona de parejas, en donde hay muchos espectáculos eróticos para parejas. Y el escenario principal, donde van a estar los principales espectáculos eróticos como tal. ¿Alguna tu pregunta? Si no, ya para dar paso a... Sí, pregunta a mí también. Para Ricardo Morales. ¿El esquema de ganancia para un transexual y los hombres en Yasmín es muy similar al de la mujer o a más o menos como a qué rangos van? Y para Fernando, ¿hay algún tipo de producto exclusivo para esta exposexión? Sí, te respondo. Primero, el rango de ganancias para un transexual va más cerca al de las ganancias de una mujer. Inclusive hay veces que hasta venden más que las mujeres y que los chicos. ¿Y un hombre? Un hombre es el que está hasta abajo en la escala. Pero los gays venden más también. Un hombre vendiendo a sí una mujer vende menos en el partido. Pero hombre vendiendo a hombres sí vende bastante. ¿Perdón Fernando, va a haber algún tipo de producto exclusivo para la exposexión? ¿Producto exclusivo como cuál? ¿Conemorativo o algo así? Sí, tenemos una sección donde hay souvenirs, ¿no? A eso se refieren, de playeras, gorras, contones. ¿Pero qué es lo que no se puede encontrar en otra parte del mundo de México o de México? Bueno, pues los espectáculos como tal, todo el ambiente no se puede encontrar en ningún lugar del mundo. ¿Algo que quieran agregar? ¿Quieres decir algo a tu audiencia mexicana? Would you like to say some words to your Mexican audience? Yeah, they're here. You're going to tell us something about you or your feelings. I'm very, very happy to be in Mexico. Is that better? And I don't know, do you have a question, an actual question? No? ¿Puedo decir algo sobre ti? ¿Qué te vas a hacer específicamente para el expo? ¿Algo de las chicas que vienen a la jasmin.com? Ok, yo empecé... ¿Quién va a traducir? ¿Quién va a traducir? Sí, ok. Voy a decir algo en el micrófono. Ok, 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 ok. Gracias. 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 Gracias.